Tengo todos mis compas hablándolo, tengo todos mis compas gritándolo Estos perros ladran lo que nadie se espera, esto es pa' que se escuche por la carretera Tengo todos mis compas hablándolo, tengo todos mis compas gritándolo Estos perros ladran lo que nadie se espera, esto es pa' que se escuche por la carretera Estas calles culeras de barrio cualquiera te matan por feria Chillan las sirenas en histeria, la misma historia matanza por monedas Que se prenda y arda la manzana entera Venga a lo que venga, la gente está barata en oferta Otra calaca, un hueco en la jeta Las pobres jefas sujetan a su rosario y rezan Porque la tierra se abra y sus hijos vuelvan Y hay que celebrar carnal si te tocó ganar Mañana igual tal vez otro cuento sea Beber, inhalar, las morras, gozar Porque al otro día aún sigue la pelea y vuelan como águilas En una itálica juegan carrera contra la muerte y se estrellan de frente Topan con el combo de la muerte Ayer los levantaron, hoy los levanta el forense Que siga la fiesta, que siga el fandango Recuerdos me llegan, recuerdo a mi barrio La banca, la raza, la jefa del capo Siempre te visitas y estás arrestado La raza, la ganga, puro desalmado En la vida rápida siempre caen varios A diario doy gracias, volteo hacia arriba Que no me quebraron estando en la esquina Dentro de las movidas sabes cómo está el negocio Mínimo detalle y terminas en el pozo O en el calabozo, puro loco Si vas a fumar, quítale los cocos Business, tranzas, chingas, avanzas Droga, lo que eras, el barrio, la fiesta Factura, las cagas, todo se paga Lo que traguen solo de fecas mañana Tengo todos mis compas hablándolo Tengo todos mis compas gritándolo Estos perros ladran lo que nadie se espera Esto es pa' que se escuche por la carretera Tengo todos mis compas hablándolo, tengo todos mis compas gritándolo Estos perros ladran lo que nadie se espera, esto es pa' que se escuchen Un chorro de alcohol para el suelo, un beso de paz para el cielo Un abrazo chingón de consuelo, infierro compas que siga este pelo Gracias por ver el video